Hola mi amor, sé que cambiaste tu número de teléfono y que sacambiaste el color de tu pelo porque empiezas una nueva edad sin mi, sabes amor, desencuentres todo lo que yo siempre soñé poder darte y no lo logré, te lo pido, perdóname, ya va chula, excelencia Sé que te marchaste sin saber, sin escuchar, sin comprender, hay una daga envenenada aquí en mi pecho, el mal ya está hecho y sé que no merezco tu perdón, que lastime tu corazón, hoy me avergüenzó, fue el motivo de tu viaje queriéndote tanto y te amo, te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo, te amo Te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo Sé que otro amor encontrarás, que te dé luz, que te dé paz, que te dé todo lo que yo no supe darte Chacarrita, quisiera abrazarte y sé que no merezco tu perdón, que lastime tu corazón Vi un nufrago en este mar de tu abandono y yo me perdono y te amo Sé que te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo, te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo Yo me tiro y te amo Me tiro y te amo, soy un dio